Buen día, amigos de Canal B. Hoy día quisiera volver al tema que constituye mi principal preocupación y que es la educación. En esta oportunidad en particular, la transición de la educación secundaria a la educación superior. Como todos sabemos, para las universidades donde hay genuina competencia por el ingreso, es decir, que hay muchas menos vacantes que postulantes, es muy difícil ingresar y además es prácticamente imposible si uno no recibe una formación adicional a la que da el colegio. Y esto no es nuevo. Cuando yo terminé la secundaria en 1970, si no hubiera asistido durante seis meses a una academia de preparación universitaria, hubiera sido imposible ingresar a la U. Conozco casos excepcionales de gente que lo ha hecho, pero en general lo que nos enseñaban en la academia ni siquiera lo habíamos visto a lo largo de los cinco años de secundaria. Eso es una estafa del sistema educativo a todos los estudiantes. Y es inconcebible que para poder entrar a una universidad haya que recibir una formación que la educación secundaria no ofrece. Inclusive, la educación de altísima calidad de estándares internacionales como la que ofrece el bachillerato internacional no es completa. Para muestro un botón. El bachillerato internacional no necesariamente ofrece todos los cursos que ofrece el currículo, el diseño curricular nacional. Entonces, ¿qué sucede? Si en el colegio que ofrece el bachillerato internacional ha elegido el curso de biología, por ejemplo, y no dicta química, el segundo curso de biología que el diseño curricular nacional no ofrece, es reemplazado en el certificado por una nota de química que el alumno no ha estudiado. O sea, se inventa un artificio para sacarle la vuelta a una norma que no tiene sentido, pero que es la norma. Y no digamos nada de los colegios públicos donde uno no aprende lo que hace falta para estudiar en la universidad. Entonces, es indispensable, es importante que tomemos al toro por las astas. Eso es parte de la costra purulenta en educación. Nos engañamos fingiendo que nuestros alumnos aprenden algo que no saben y ahí están los resultados en PISA, en temas de ciencia, de matemáticas para demostrarlo. No sería el momento en que enfrentemos el problema, que arranquemos la costra, que desinfectemos. Y eso, ¿cómo se hace? En primer lugar, exigiendo rendimiento a los maestros, cosa que no hemos hecho y que, gracias a la infausta ley que se ha aprobado hace poco por insistencia en el Congreso, permitirá que cada vez más incapaces estén al frente de las aulas. Pero, por otro lado, las universidades podrían empezar a ofrecer lo que les falta a los alumnos y enseñarles lo que necesitan para ser buenos profesionales. No exigirles lo que nadie les ha dado, sino dedicar, de repente, el primer año de estudios a enseñar lo que les falta. Dirán que no alcanza el tiempo. Bueno, no es el momento de tener estándares internacionales. En Estados Unidos, las carreras profesionales duran cuatro años y tienen a las mejores universidades del mundo. Un estudiante que termina la secundaria e ingresa a una universidad norteamericana va a terminar su carrera en cuatro años. ¿Por qué no, si acá son cinco años, dedicamos el primer año a enseñar todo lo que la secundaria no ha hecho? Para que puedan ser efectivamente buenos profesionales. Esta es solo una idea que pretende contribuir a la discusión de un tema que no es de medidas coyunturales. Es un tema estructural que tenemos que cambiar. Gracias. 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 Gracias.